hola buenos días a todos los que ven nuestros vídeos ayer subí un vídeo al canal y alguien en los comentarios me preguntó acerca de la temperatura de los acuarios en qué temperatura estaba y como nos estamos acercando ya al invierno pues entonces esa persona que me pregunto me inspiró a hacerles un vídeo hoy hablando acerca de los calentadores que podemos utilizar para las peceras para los acuarios vamos a comenzar hablando de las características de un calentador heater o termostato como también se les conoce bueno podemos apreciar primeramente que estos calentadores cuentan con un elemento es una resistencia que va a ser la que va a proporcionar la temperatura la que nos va a calentar el agua en el acuario un poco más arriba en esta sección ahí adentro van a ver unos contactos eléctricos que son los que nos van a ser posibles cuando los contactos se cierran se enciende esta resistencia que nos va a calentar el agua y cuando el agua llega a la temperatura que hemos seleccionado por ejemplo supongamos que seleccionamos 26 grados celsius entonces los contactos cuando llegue a esa temperatura se van a abrir y va a dejar de calentar esta resistencia que hay aquí cuando el calentador está trabajando por lo general aquí tiene un bombillito que se va a encender mientras la resistencia está caliente el bombillito va a estar encendido en el caso de este bombillito está aquí una lucecita que nos indica que está funcionando la resistencia del calentador cuando la temperatura llega al valor que hemos seleccionado 26 grados por ejemplo entonces se apaga la lucecita y se apaga la resistencia y la lucecita nos indica que ya está apagado el calentador en esta parte de aquí también tienen las escalas en los cuales nosotros lo vamos a seleccionar y lo vamos a hacer mediante esta perillita que está aquí arriba la vamos a ir girando aquí la tiene ahí arriba este la tiene aquí y entonces vamos a poder ver a ver si lo pueden apreciar aquí este estaría en 28 como se ve ahí en rojito 28 grados si ahora giramos aquí la perillita vamos a ver que lo podemos poner en 26 24 si lo giramos al otro lado regresa 26 28 30 de este lado nos traen los grados en celsius y de este lado en fahrenheit así que por esta perilla vamos a regular y aquí vamos a ver los valores de la temperatura que queremos poner estas más o menos son las características de estos calentadores o termostato como también se les conoce ahora vamos a ver que estos calentadores pueden tener diferentes wattage o sea el consumo que van a tener puede ser diferente por ejemplo este de aquí nos indica ahí que es de 100 watts si comparamos con este otro aquí nos indica que es de 200 watts a ver si vemos la lectura aquí en este otro está aquí arriba este nos dice que es de 300 watts bueno cuáles serían los cuatajes que podemos utilizar en nuestros acuarios bueno lo recomendado normalmente es un watt por litro o sea que si tenemos un acuario de 100 litros utilizaríamos este calentador un acuario de 100 watts por litro de 100 watts por litro de 100 watts ahora que pasa si tenemos un acuario de 75 litros nosotros podemos encontrar en el que tenemos con el que tenemosки 400 watts y 300 watts de 200 watts de 500 watts de 100 watts de 128 watts de 100 watts pero no vamos a ver nunca un calentador de 75 litros entonces si tenemos un acuario de 75 litros cual pondríamos pues uno de 100 siempre es bueno que esté exacto un watt por litro o un poco más de un watt por litro o sea que no nos convendría poner en un acuario de 75 litros un calentador de 50 watts porque entonces estaría por debajo del litraje y demoraría mucho en calentarnos el agua y si hace mucho frío pues entonces no va a llegar a la temperatura que hemos seleccionado por ejemplo 26 grados no va a ser lo suficiente como para llevar la temperatura del agua a 26 grados y va a estar trabajando y trabajando constantemente porque estaría por debajo de los recomendados así que siempre es bueno un watt por litro y si no podemos poner un poquito más por encima para que entonces el calentador no funcione bien ahora hay algún problema si ponemos más wattage que la cantidad de litros que tenemos imagínense que tenemos un acuario de 100 litros y aquí como yo lo tengo le ponemos un calentador a ver si lo pueden ver de 300 watts tiene eso algún problema bueno en realidad no va a traer ningún problema lo único que el agua se va a calentar más rápido pero cuando el calentador llegue a los 26 grados que está regulado se va a apagar cuando el agua se enfríe va a encender cuando llegue a los 26 se va a apagar no importa que sea más wattage no causa ningún problema mientras más wattage lo que vamos a lograr es que el calentador caliente más rápido el agua entonces mientras menos wattage el calentador va a estar más tiempo encendido y va a demorar más en calentar el agua por eso quizás algunos piensan si pongo un calentador de más wattage por ejemplo en 100 litros pongo uno de 300 watts me va a gastar más corriente bueno es lógico pensar así ya que un calentador de 300 watts va a consumir más que un calentador de 100 watts pero en la realidad casi que consumen lo mismo porque lo que pasa es que uno de 100 watts por ejemplo demora 5 minutos en calentar el agua consume menos pero está más tiempo encendido sin embargo uno de 300 watts entonces va a consumir más pero va a estar menor tiempo encendido quizás en unos 2 minutos ya calentó el agua así que en realidad más o menos el gasto va a ser similar no va a ser muy diferente ahora porque decidí yo poner un calentador de 300 watts en un acuario de 100 litros cuando lo recomendado solamente es 1 watt por litro bueno lo recomendado es 1 watt por litro cuando tenemos los acuarios dentro del hogar o sea cuando tenemos los acuarios dentro de casa los acuarios van a estar protegidos por la estructura de la casa el frío no va a ser tan fuerte dentro de la casa como aquí en mi caso que tengo los acuarios bajo techo pero en un espacio completamente abierto donde en el tiempo del frío el aire va a circular y me va a estar enfriando en demasía los acuarios por esta razón que yo tengo los acuarios fuera de casa en invierno aquí esto se pone muy frío por eso tuve que poner calentadores superior a los recomendados que es 1 watt por litro cuando yo puse un calentador aquí de 100 watts en este acuario de 100 litros cuando me llegaba el invierno mientras la temperatura en el ambiente estaba 18, 17 grados el calentador me mantenía el agua a 26 pero cuando la temperatura bajaba a 1 grado Celsius 2 grados Celsius a veces bajaba hasta 0 grados Celsius entonces la temperatura en el acuario estaba a 7 grados 8 grados Celsius demasiado bajita para los peces tropicales ¿por qué? porque el frío enfriaba más el acuario que lo que el calentador era capaz de calentar el acuario así que tuve que decidir duplicar o triplicar en este caso está triplicado 100 litros, 300 watts la potencia del calentador y entonces así fue que me dio resultado ahora cuando la temperatura baja a 15, 16 grados el agua en la pecera se me mantiene a 26 grados pero cuando la temperatura me baja aquí en el exterior a 1 grado Celsius a 0 grados Celsius el calentador me mantiene la temperatura en el agua alrededor de los 18, 19, 20 grados o sea que ya no es tanto lo que baja y los peces pueden asimilar mejor esa temperatura así que en conclusión basados en la experiencia un guapo litro es lo recomendado con los acuarios dentro del hogar acuarios en exterior como en mi caso lo recomendado es duplicar o triplicar el guataje por litro en los acuarios ya que va a ser demasiado frío en el exterior no trae ningún problema de que pongamos un calentador con más guataje simplemente va a calentar el agua más rápido pero como quiera que sea cuando llegue a la medida que le hemos designado a los 26 grados se va a desconectar el calentador ahora en qué posición podemos poner los calentadores en el acuario miren podemos podemos colocarlos horizontal ellos vienen completamente sellados que pueden estar dentro del agua sumergidos podemos ponerlos en horizontal podemos ponerlos en vertical cuando lo ponemos en vertical solo que tenemos que tener cuidado todos los calentadores traen siempre una línea como esta que está aquí esta línea nos indica el mínimo de agua en el que deben estar sumergidos los calentadores o sea que siempre el agua debe llegar hasta aquí o más arriba no podemos poner el calentador si tiene esta línea aquí que es la que nos indica el nivel del agua no podemos poner el agua hasta aquí abajo esta raya nos va a indicar que el agua tiene que estar ahí o por encima y esto nos hace pensar que cuando queremos hacer un cambio de agua en el acuario tenemos que desconectar o apagar el calentador porque cuando sacamos agua el agua empieza a bajar, a bajar, a bajar y va a bajar de la línea recomendada por el fabricante así que debe estar apagado el calentador para que no nos vaya a explotar ya que el cristal cuando tiene diferencias de temperatura en un lado y en el otro puede estrellar y puede agrietarse romperse también se les recomienda que cuando van a meter las manos en el acuario o algo así aunque estos equipos vienen completamente sellados y aislados son protegidos para choques eléctricos aún así se recomienda cuando vamos a meter las manos en los acuarios desconectar la electricidad de estos equipos para evitar riesgos también lo podemos colocar en esta posición al final no importa que usted decida ponerlo horizontal que decida ponerlo vertical que decida ponerlo inclinado el calentador siempre va a hacer su función que es calentar el agua para que nos vaya mejor que es lo que vamos a hacer tratar de colocarlo cerca aquí vemos en este acuario ahí está el calentador y aquí arriba está cayendo el agua de los filtros siempre es bueno colocarlo bastante cerca de donde está fluyendo el agua de los filtros o de alguna bombita de circulación que tengamos para que esa agua que esté corriendo nos reparta la temperatura de manera pareja por todo el área del acuario si lo pusiéramos en una esquinita aquí detrás de estas plantas quizás ahí el agua no circularía bien y en esta zona estaría muy caliente pero en esta zona del acuario el agua estaría más fría ahora además del calentador que podemos utilizar siempre es bueno tener un relojito para chequear la temperatura por ejemplo yo utilizo utilizo este relojito tiene una sonda que es esta que está colocada aquí ese es el termómetro tiene un cable que viene a esta pantallita y aquí podemos ver la temperatura aquí en este caso está a 28.2 grados celsius podemos seleccionar un botoncito que tiene aquí y nos cambiaría a grado fahrenheit serían 87 a ver 82.7 yo lo utilizo en grado celsius volvemos a mover 28.3 grados celsius si colocamos si colocamos el calentador en un área debemos tratar de colocar el termómetro está por aquí atrás en un área separado del calentador para que entonces podamos tener una una lectura correcta de la temperatura porque si ponemos el calentador aquí al lado o sea el termómetro al lado del calentador entonces no vamos a tener una lectura correcta de cómo está la temperatura dentro de todo el acuario sino que nada más que vamos a estar leyendo la temperatura aquí pegado al elemento de calefacción que es la resistencia así que siempre es bueno poner el termómetro separado del calentador para poder ver la temperatura correcta en mi caso yo solamente mantengo los calentadores conectados en invierno en verano yo los desconecto de la corriente y la temperatura aquí en verano es como cualquier país tropical estos peces tropicales no van a tener problemas porque el calentador esté desconectado en verano recuerden que estamos al aire libre están afuera así que solamente en invierno es que yo los conecto los tengo programados a 26 grados celsius ahora mismo están desconectados por eso ven que aquí la temperatura está a 28 punto 2 porque es la temperatura que tenemos en el ambiente actualmente otra pregunta que a veces nos hacemos que sucede si el calentador se rompe puede romperse bueno por supuesto es un equipo que puede romperse que sucedería si el calentador se rompe y se queda encendido o sea la resistencia se quedara todo el tiempo a rojo vivo encendida calentando el agua entonces los peces morirían por exceso de temperatura en el agua y que sucede si el calentador se rompe o sea los contactos aquí se rompen ya no cierran el circuito pues el calentador dejaría de calentar y el agua va a estar fría por suerte para nosotros en la experiencia que yo he tenido nunca he visto un caso de que el calentador se quede encendido y que caliente demasiado el agua todos los calentadores que he visto romperse hasta el momento el problema ha sido que los contactos adentro ya se deterioran ya no hace contacto por lo tanto la resistencia no enciende el calentador no calienta y el agua se queda fría por eso es que debemos de chequear el termómetro todos los días cuando veamos un día que ya el calentador no funciona que no calienta entonces debemos de cambiarlo y les aconsejo que siempre tengan algún calentador de reserva para cuando esto les pase puedan poner el calentador que tienen guardado y ya tendrían tiempo suficiente para ir a la tienda y conseguir otro calentador o comprarlo por Amazon ebay que también los podemos encontrar a veces a muy buenos precios en el 99,9 de las veces cuando el calentador se rompe deja de calentar jamás he visto uno que la rotura sea que el calentador se quede calentando y calentando y calentando y cocine a los peces en el acuario así que eso es algo que es bueno para nosotros para estar un poquito más confiados y más seguros con los calentadores pero siempre vamos a tratar de revisar la temperatura entonces creo que esto es todo lo que podemos decir de los calentadores vimos sus características las escalas que posición donde colocarlos las roturas que pueden tener si ponemos más guatajes por litro no es ningún problema creo que esto es todo no voy a robarle entonces más tiempo como siempre les deseo un bonito día aquí como pueden ver lloviendo pero aún así el día es hermoso así que un bonito día para todos nos vemos en una siguiente ocasión con otro video bye bye bye